Este sábado 13 de abril, desde las 11 de la mañana y hasta las 19.30 horas, se va a realizar la segunda feria de remates de libros. Y déjenme decirles que yo fui a la primera. Primero como alta consumidora de libros, y fue impactante, de verdad, mi pobre bolso después no daba más, porque unas joyas, unas bellesuras de libros, los más caros el año pasado estaban a 10 lucas, y este año los más caros van a estar a 7. Claro, y eran, ponte tú, promociones de dos libros por 10 lucas, o tres libros por 10 lucas. Hay varios libros álbum, debo decir también, que eran unas cosas preciosas. La voz que escuchan es de Sol Ale, quien es la coordinadora de vinculación con el medio del Fondo Cultura Económica, quiénes son los principales organizadores de esta feria que creció en pocos meses, porque esto fue en noviembre del año pasado. Fue como a mediados de noviembre del año pasado. Claro, y en no sé, seis meses ahora pasaron a ser 16 editoras y distribuidoras chilenas que van a rematar los libros entre estas distintas actividades demás que van a haber. Van a haber presentaciones de libros y otras cosas sucediendo desde las 11 de la mañana hasta las 18.30 horas, que es un gran cierre gran. El broche de oro ahí va a estar la Antonella amiga en la casa, regalona, así que... Sí, además voy a estar súper bien acompañada. Muy bien acompañada. Voy a estar con La Conia Churra, que es una gran, gran lectora, y es gracioso porque La Conia Churra estuvimos el año pasado en el remate de libros, pero hablando de Catálogos Chilensis, las dos estuvimos de presentadoras y aquí la Connie, que es una gran, gran lectora, le pedí que nos acompañara y va a estar también la Muriel Riveros, destacada periodista cultural a la que la queremos mucho, así que vamos a ver qué dicen estas dos mujeres respecto a Cuestión de Gustos. Pero ese es el cierre, van a pasar un montón de cosas antes y antes de ir a las actividades, hablemos del espíritu, ¿no? Primero, recordemos, ¿cómo se les ocurrió a ustedes decir, oye, sería buena idea hacer un remate de libros? A ver, la primera feria que hicimos básicamente nos inspiramos en la experiencia de México, donde en Ciudad de México se reúnen muchas editoriales, distribuidoras, incluso tiendas de vinilo, de cachureos, etcétera, donde se arma este gran encuentro, son más o menos 300 expositores, una cuestión pero gigante. A lo mexicano. A lo mexicano, grandioso, todo, tiran la casa por la ventana, los precios de los libros que son, digamos, más baratos que en Chile, en contra hay cosas realmente muy económicas, de buena calidad, tienen una concurrencia muy masiva, así que, nada, hay que repetir, digamos, lo bueno y ahí se nos ocurrió, digamos, adaptarlo, nos fue súper bien, bueno, tú estuviste, cachaste que había un montón de gente. O sea, se hizo chica la feria. Se hizo muy chica. De hecho, calculamos que durante todo el día deben haber circulado unas 3.000 personas, por lo menos. Claro, y era básicamente una cuadra, el año pasado eran 8 stands. Sí, mira, calculé bien. Eran 10. 10 stands, sí, donde estaban distintas distribuidoras y editoriales que básicamente lo que hacen es tomar aquellos libros que quedaron en bodegas, que están descatalogados, etcétera, pero claro, en el caso del Fondo Cultura Económica, que yo me llevé más cosas de ustedes que de ningún otro lado, porque claro, ustedes además distribuyen muchos libros, además de las propias líneas que sacan como editorial. Ponte tú, todo lo que es literatura infantil se vendió un montón. No solamente nosotros, escrito con Tiza, de Carey, fue súper, súper exitoso, porque encontrar libros de esa calidad, a tan buen precio, bueno, en realidad tú sabéis que muchas veces el precio es privativo, o sea, es un lujo tener un libro, no sé, de Jeffers o... Tapadura, ilustrada... Exacto, libro, álbum. Entonces, claro, fue súper, súper exitoso. Y me encantaría, Sol, que nos hables un poco de lo que conversaron después, ¿no?, con las editoriales, como mira lo que fue esto. Nada, o sea, a ver, de partida... Cansado. Cansado, contento, muy contento, pero también, bueno, tú sabés que el sector editorial siempre es complejo, pues, precario, y especialmente estos últimos años yo creo que ha sido más difícil. Entonces, las editoriales, los expositores, la verdad es que estaban muy, muy agradecidos de haber sido convocados. De hecho, después me llegaron correos, me llamaron por teléfono para pedir, digamos, que, por favor, súmame la próxima vez que lo hagan. Así que nada, pues, así es, es como hemos ido integrando otros nuevos, digamos, editoriales, distribuidoras. Pero fue una evaluación súper positiva. Todo es de mar... O sea, tú lo viste, es como bien sencillo. Sí, 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 están las carpitas. Pero bien hechos, con cariño, y sobre todo traer gente, digamos, de todos lados, o sea, un público diverso, traer también a un montón de lectores que evidentemente están segregados por los precios. Digamos, no porque los libros, o sea, los libros tienen que costar lo que tienen que costar, pero a veces comprar un libro de 15 lucas, de 20 lucas, de 12 lucas, es algo que solamente unos pocos pueden acceder. Así que también el poder darle cabida, digamos, o integrar nuevos lectores, potenciales lectores, yo creo que es lo que nos deja más felices, finalmente. Sin duda, y yo me fui muy feliz. Sí. Y yo me fui muy feliz con muchos libros. Y muy cargada. Me fui muy cargada. Alquimia, Ecaresur, Emporio del Libro, Escrito con Tiza, Del Alto Cielo, Fondo de Cultura Económica, Weathers, La Comuna, La Pollera, mis pollitos, que es mi editorial, Liberalia, LOM, Mis Raíces, Montacerdos, Rincón del Libro y la editorial Universidad de Santiago son quienes van a estar presentes en este imperdible encuentro para los amantes. Y la Portale. Y la Portale. Ah. Y la UDP también. Cosas buenas. Sí. Tiene la UDP, Felipe Gana, es un gran editor. Sí. Tiene muy buen catálogo para los amantes de la poesía, por ejemplo, el ensayo, así que ahí van a encontrar cosas buenas. Mira, también va a estar la UDP. Y esto va a partir a las 11 de la mañana y hasta las 19.30 horas en el Paseo Bulnes. Es así de simple. Ustedes van al Paseo Bulnes, caminan una cuadra desde la Alameda y ahí empieza. La Metromoneda, muy buena conectividad, micro, metro. Estacionamiento ahí mismo. Estacionamiento ahí mismo. Ahí abajo, Estacionamiento Paseo Bulnes, ahí se instalan y pueden disfrutar. Yo les recomiendo que vayan temprano. Sí. Aunque yo fui temprano el año pasado. Fui en la mañana y después volví a ir en la tarde porque tenía que ir a la presentación del libro y me compré libros en ambas ocasiones porque lo que sucedió, por ejemplo, ustedes de Fondo de Cultura Económica siguieron sacando cosas. O sea, yo te diría que no solamente nosotros, otras editoriales también que habían llevado un catálogo más acotado, mandaron a buscar más libros para poder vender porque la verdad es que, como te digo, desde el punto de vista de las ventas fue súper bacana, fue muy exitoso. Es un win-win situation porque usted, amante de los libros, entusiasta de los libros, yo me entusiasmo es solo contarlo y de pensar que el sábado tengo que llevarse un número de dinero reducido. No, y tenés que llevarte como tipo un coca-ví porque vas a estar como todo el día. En una presentación y en el lanzamiento de tu libro. Sí, cerrando ahí. Bueno, pero solamente para que se ubiquen entre las 11 de la mañana a las 19.30 horas en el Plaseo Bulnes. Plaseo Bulnes Contarapacá, básicamente, parte de esto. Contarapacá, justo al frente donde está la librería del Fondo. Del Fondo de Cultura Económica. Libros entre 1.000 y 7.000 pesos. Y estos son lo que va a estar pasando en términos de venta, ¿no? Son 16 editoriales y distribuidoras que van a estar ahí, pero también hay programación que va a estar a lo largo de todo el día y esto parte a las 11.30 con la presentación del libro Ver Arte Mexicano. Cuéntanos al respecto, Sol. A ver, bueno, es un libro publicado por una colaboración entre Caré y Weathers que básicamente busca, bueno, un libro como informativo de partida. Y busca también acercar a los niños al arte mexicano que, bueno, como sabemos, es como una de las maravillas del mundo. Es muy diverso, es colorido, es llamativo y junto con eso vamos a tener un taller especialmente dedicado a los niños que lo va a hacer una artista visual, ilustradora, súper reconocida que es la Gabriela Lyon. Ella ha colaborado, digamos, con publicaciones internacionales. Entonces, realmente una súper buena oportunidad para... Y esto es gratis, ¿ah? Todo gratis. Ustedes llegan nomás, a las 11.30 de la mañana. Gratuito y de calidad. Gratuito y de calidad, como queremos tantas cosas, ¿no? Exacto. Y eso es a las 11.30, Ver Arte Mexicano y el taller con Gabriela Lyon. Y a las 12.30, la presentación del libro Sócrates Futbolistas, Las Crónicas del Doctor. Yo no soy muy futbolera, pero cuando escucho, digamos, a los amantes del fútbol respecto a este libro y a esta presentación, la verdad es que ha generado harto interés. Sócrates, bueno, yo no sé mucho más, solo que, bueno, un crack de la selección brasileña y además era un jugador de fútbol muy, como decirlo, muy político. Sí, eso estaba pensando. Tiene toda una herencia social, una perspectiva. Totalmente. O sea, era, digamos, era otro fútbol, otro mundo. Un juego bonito. Total. Sócrates Futbolistas, Las Crónicas del Doctor son las 12.30. 12.30. Vamos a tener buenos invitados ahí también. Ah, sí, ahí va a estar Rodrigo Milán. Milán, sí. Milán, que es el traductor del libro. Claro, son columnas de opinión que escribió Sócrates en una revista brasileña que se llama Carta Capital. Y lo que hizo ahí Rodrigo, junto con las editoriales, fue hacer una selección y luego él las tradujó. Él es un gran traductor del portugués al español, además de ser un experto en la historia del deporte. Igual yo creo que ese libro, yo ya pienso, por lo menos tres personas en esta radio que estarían en llamas con ese libro. Sí, seguro. Les vamos a pasar el dato hoy para que vean la entrevista. Seguro, para que vayan. A las 15 horas, todo esto dentro del marco de este segundo remate de libros, la presentación del libro Salvador Allende, Palabra y Acción, 50 años de la victoria, selección de la Fundación Salvador Allende. Sí. Bueno, este libro salió hace un par de años, yo te diría dos o tres años. Todavía estábamos en pandemia, además. Entonces yo creo que no le hicimos un lanzamiento, digamos, como se merecía. Y ahora tenemos oportunidad, va a estar la Marcia Tambuti Allende, que hizo un documental muy bonito respecto a su abuelo. Allende, mi abuelo Allende. Va a estar Jorge Arrate, gran fróster de la política chilena. Panelista de esta radio, además. Panelista. Ah, qué bien. Y el presidente de la Fundación Rumbo Colectivo, ligada, digamos, a los sectores de centro izquierda e izquierda, Tomás Leighton. Así que ahí van a estar un poco reflexionando respecto de este compilado de entrevistas, discursos. Bueno, sabemos que Allende tenía mucho que decir respecto a todo. Así que está súper bueno. Eso es a las 3 de la tarde, el libro Salvador Allende, palabra y acción a 50 años de la victoria. A las 4, mucha tele, una historia coral de la TV en dictadura. Estupendo libro de Marcelo Contreras y Rafael del Valle. Ahí aparece Antonella. ¿Qué voy a estar presentando? La primera, segunda aparición, la primera a ser ahí en las compras. Es verdad. Segunda aparición ahí de la Antonella. La verdad es que este libro, sabés que le ha ido súper, súper bien. Es que está muy bueno este libro. Claro. Lanzamos la segunda edición, ha tenido súper buena recepción y yo creo que a todos nos da un poco de curiosidad saber qué dicen, qué se comentaba entre estos productores, presentadores, animadores, cachureos, japerinconjazao, gigantes, 60 minutos, etc. ¿Cómo se hacían las noticias? Exacto. ¿En dictadura? Totalmente. Ese capítulo a mí me voló la cabeza. Totalmente. Que se podía, que no se podía decir el poder que tenía Doña Lucía. Total. Y esto está, el libro es muy entretenido porque ellos decidieron, hicieron muchísimas entrevistas y decidieron poner temáticamente las cuñas, ¿no? Sí. De cada uno de los entrevistados, entonces uno tiene desde Pedrero, Mario Kreuzberger, no sé, Gloria Benavides, Marcelo Cachureo, no sé, un montón, un montón de gente. Muchas voces. Muchas, muchas voces que están ahí contando, y contando hoy día además. Además hicieron casi todas las entrevistas en pandemia, nosotros los entrevistamos acá y voy a tener la posibilidad de entrevistarlos nuevamente. En vivo. Ahí frente a ustedes, a las 4 de la tarde, en Paseo Bulnes, en el contexto de la segunda feria. A las 17.15 de Franklin en la Guerra del Pacífico, una conversación con el cristal y guionista Simón Soto, gran escritor. Bueno, yo creo que no hay mucho más que presentar. ¿Y editora, Emma? Editora, Simón ha sido súper reconocido por su trabajo, ha tenido un best-seller que yo creo que debe tener por lo menos unas 10 ediciones, que es Matadero Franklin, y va a estar ahí conversando con el Juanma Silva, editor de Planeta, poeta también, así que ahí se va a dar también un diálogo entretenido y vamos a poder conocer un poco más de la trayectoria y los procesos creativos de Simón, que además fue guionista en los 80 y en esta teleserie de culto que no tuvo tanto rating, pero sí, yo creo que muchos la atesoran, que fue Secretos del Jardín, o Secretos en el Jardín. Sí, está instalada Nona también y Marcelo Leonard en ese grupo. Cáchate. Pedazo de guión. Ni Vélez, ni Vélez. Y esto cierra a las 18.30 con la presentación del libro Cuestión de Gustos, entrevistas sobre arte y política, que salió del programa acá de nuestra radio, entrevistas que hice en pandemia a 20 escritoras chilenas de distintas generaciones y de distintas expresiones literarias y me va a acompañar, como les contaba la Connie Achurra, con la Muriel Riveros, que va a ser muy gracioso para mí pasar de ser entrevistadora a ser ahí entrevistada. Totalmente. Me gusta igual. Sí, va a estar bueno eso, la Connie la tuvimos el año pasado y en realidad fue una súper buena presentadora. Es una gran comunicadora la Connie. Sí, total. Y es una gran, gran lectora, por eso la invitamos. Sí, como con muy buen sentido del humor, la gente se rió un montón con ella, entonces yo creo que va a estar bacán eso también al cierre. Oye, Antonella, te quería comentar algo, bueno, que es como una preocupación que hemos estado ahí siguiendo, la lluvia. Se supone que hay probabilidades de lluvia para ese día, pero ahí haciendo los análisis meteorológicos, la verdad es que no va a ser nada. Y si hay, va a ser, digamos, en la mañana, muy temprano, o bien ya en la tarde-noche, tirado para la noche. Así que no se asusten, no se preocupen. Tranquilidad, lleguen nomás. Desde las 11 y media de la mañana y hasta las 6 y media de la tarde pueden ir en la mañana, dar una vuelta, ir a almorzar, volver a acompañarnos en el lanzamiento. Ojalá que se animen también a ir. Ahí yo les paso el dato. Siempre me gusta mucho ver a nuestros auditores, porque yo no los veo. Yo sé que están ahí. Entonces, Iván, pasen a saludar, por favor. Sol Ale, coordinadora de Vinculación con el Medio del Fondo de Cultura Económica y organizadora de esta fiesta y esta locura, que es el segundo Feria de Remate de Libros. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Antonella. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Y nosotros nos vamos a la música, a la pausa. Ya regresamos.